Estación del nuevo disco Así lo respiraste, viejito Bestias Uno, tres, cuatro Y me voy un poco en otro 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 Bestias No planes Me sumes sin que nadie ve Bestias No planes Hoy en el tiempo Siempre me haces Si no pongo a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a invitar, vamos a invitar a alguien muy especial para nosotros, nuestro sobrino Luciano, hijo de Cristian, nuestro bajito, un aplauso por favor.